¿Cómo contaré aquí la historia de tan puro y gran amor? Su luz profunda nos refleja su color, la sencillez con que nos llena de calor, ¿cómo empezar? Con solo llegar, lleno de fuerza este vacío que viví, no habrá otro amor, no habrá otra luz ya para mí, solo esta vez podré vivir amor así, amor así. Llenó mi ser con algo especial, como escuchar un canto celestial, y se quedó con tanto amor, que por doquier que voy, ya no estoy solo, la llevo aquí, no se separa mi alrededor, la veo aquí. ¿Cuánto durará, este momento que se vuelve eternidad, el dulce sueño que se vuelve realidad, será la historia de mi amor hecho verdad, ¿Cuánto durará, este momento que se vuelve eternidad, el dulce sueño que se vuelve realidad, será la historia de mi amor hecho verdad, será la historia de mi amor hecho verdad,